bienvenidos todos a equipando a mis seguidores soy mafioso y hoy estamos en la cuenta de el ubreano y es un reto muy importante el que tenemos entre manos el reto más grande al que jamás me enfrentado voy a salvar una cuenta insalvable recordar que todos los miércoles estamos en tweets de 5 a 8 9 de la tarde noche aquí en españa haciéndole equipando a seguidores por si queréis pasaros a ver y aprender conmigo y que si vuestra cuenta tiene algo excepcionalmente mal o bien y queréis enseñarla al mundo poneros en contacto conmigo a través de discord que os lo dejo todo en la descripción porque digo que esto es una cuenta insalvable vale es rango 49 y os juro que no os vais a creer lo que tiene esta persona nos encontramos que tiene unos recursos muy pobres en minerales vale nos encontramos que no tiene artefactos todo esto lo ha farmeado de estos últimos días o sea no tiene nada lo ha quemado todo o sea lo ha quemado todo literalmente se ha quedado sin absolutamente nada no tiene materiales pero vamos es que de ningún tipo ni de jefes ni nada de nada o sea no tiene absolutamente nada y estas son las armas que tiene si es otro diluco de espada del tiempo me va a dar un algo en la vida estas son las armas que tiene algunas refinadas otras tal pero esto es lo que tiene y casi todas las armas las ha ido quemando los cristales que tiene también son muy pocos y es que puestos a no tener es que no tiene ni los objetos de reputación y evidentemente lo que no tiene son lunas se ha quemado todas las lunas demasiado pronto para no conseguir absolutamente nada todo por la diluco filia que tienen algunos o sea que yo no la juzgo pero quería diluco y le dio todo su amor a diluco al principio del juego y este es el diluco que nos encontramos ahora mismo que tiene entonces lo que vamos a hacer es salvar a esta cuenta por cierto parece ser que se acaba de hacer a nobilo lo ha intentado y bárbara y keking han fallecido en el intento o sea esa es un poco la situación en vez de coger y decir empieza de cero vamos a buscar qué cosas puede hacer porque si valoramos un poco dentro de la galería de personajes vemos que tiene a kazuha a xiao a keking a diluco tiene cinco estrellas que pueden estar bastante bien y tiene casi todos los cuatro estrellas quitando los nuevos por así decirlo tiene todos los cuatro estrellas algunos hasta con constelación si mal no recuerdo como es el caso vale aquí no se ve como es el caso de benet y otros tantos entonces yo no considero que empezar una cuenta de cero te salga a cuenta el tiempo que le tienes que dedicar a empezar a una cuenta de cero la suerte del gachapón y demás cosas es complicado entonces he ido revisando su cuenta he ido viendo un montón de cosas y con mis notas voy a recomendarle qué cosas realizar para salvar esta cuenta porque si chicos la cuenta se puede salvar siempre hay opciones siempre hay opciones aquí están todas las constelaciones siempre hay opciones así que vamos a salvar esta cuenta vale lo primero es a sacarle partido a sus cinco estrellas vale vamos a hacer dos equipos con incluso variantes para poder sacar partido a estos cinco estrellas esto es como está jugando ahora mismo vale yo te echo estos dos equipos te echo dilux in queue sacarosa benet me parece un equipo clásico estándar bueno tienes a sacarosa con todas las constelaciones muy buena para poner más bono de piro a dilux sin q realizaría aquí todas las reacciones elementales de vaporizado y demás y benet aumentaría el ataque que al tenerlo en una constelación te va a venir muy pero que muy bien este equipo es base es bueno es potente luego vemos el tema de artefactos y demás pero tienes una muy buena base para partir recordemos sacarosa c6 vale chicos sacarosa c6 benet más de c1 dilux c0 pero bueno está dilux este es el segundo equipo el de xiao kazuha xianglin cambiable por keking nunca juntar a xianglin con keking porque vas a hacer explosiones locas y no es lo que queremos y bárbara como healer ya que la tienes a nivel 70 porque no utilizarla así que xiao kazuha que king xianglin según te apetezca para ir cambiando y bárbara me parecen dos equipos bastante decentes con los personajes que tienes teniendo en cuenta constelaciones y demás historias lo que busco también es sacarle provecho a los personajes que más nivel tiene salvando a sin cubenet pero es que son necesarios y sacarosa que no sabía el tío si subirla o no es el momento sea farmeales materiales para subir a estos personajes porque te merecen la pena te merecen la pena y mucho ya te digo estos dos equipos he tratado de sacar lo mejor que tienes pero el equipo de dilux sí que hay que darle más amor así que todos estos personajes que están aquí a nivel 80 o nivel 70 no ya tu nivel a nivel 80 a nivel 80 para tener un buen punto de partida el siguiente objetivo lo tenemos más o menos a medias ya que los talentos han de estar todos como poco al nivel 6 y algunos de tus personajes si están a nivel 6 otros ni se acercan dilux por ejemplo perfecto bárbara perfecto kazuha casi casi keking pues casi casi también xiao se queda muy lejos xianglin se queda muy lejos sacarosa aún te queda un poquito no mucho un poquito xinqiu se queda lejos y net se queda lejos estos son los personajes en los que te tienes que centrar en subir los talentos en irles subiendo de nivel y todo el tema ya que bueno es que este ni 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 puedo este tampoco les tienes que ir subiendo vale no puedo ninguno les tienes que ir subiendo poco a poco tienes algunos libros tienes algunos recursos ponte a farmear ponte a focalizar en ellos vale primero subir a estos equipos al 6 solamente al 6 y luego a partir de ahí les subes más porque pues porque es caro subir a un personaje a nivel 7 la mora es cara los recursos son caros así que es mejor primero todos al 6 con las habilidades más importantes y luego de ahí el resto ya que estamos ahorrando cosillas sacarosa puedes no darle el ataque normal a bennett puedes no darle el ataque normal y a xinqiu puedes no darle el ataque normal pero a todos los que te he dicho sacarosa bennett xianglin etcétera xianglin tampoco tienes por qué darle el ataque normal pero ya lo tienes al 5 a todos dales la habilidad elemental y la ulti a nivel 6 como poco vamos yo me quedaría ahí dilu keking y bárbara bueno ya están hechos y xiao también eso sí que tienes que subirlos absolutamente todos los talentos al 6 el problema lo vamos a encontrar con las armas ya que bueno que os digo que os digo otra vez pero le vamos a encontrar una solución vamos a sacar una solución a esto lo primero antes de ver las armas puramente dichas hay que decir un par de cosas la primera tienes que farmear estos minerales tienes que hacerlo es muy importante y tienes que conseguir más de estos con los azules con 5 azules vas consiguiendo poco a poco más de estos en la forja y demás creo que es 5 1 es la equivalencia la cosa es que hay un montón de puntos importantes para poder farmear yo te voy a marcar algunos los que a mí más me gustan pero hay un montón de mapas interactivos en internet y un montón de historias para hacer estas rutas de farmeo al día si te pones en media orilla más o menos puedes sacar un montón de cristales otra cosa muy importante de forma pasiva para ir sacándole partido a todo esto es venirte aquí hablar con catherine e iniciar una misión lo que tienes que hacer es hablar con catherine y tener siempre cubiertas estas expediciones de hecho lo voy a hacer ya directamente estas expediciones siempre 20 horas le das aquí aprovecha que tienes a los personajes que más rápido van vale esto es por aquí y aquí a chong jung y ya que tienes a keking pues enviamos a keking a por dinero que mal no te va a venir vale está muerta ok ahora que tenemos a los personajes enviados a que vayan a por cositas y tal te comento de ahí esos esos minerales esos materiales los vamos a utilizar aquí en la forja vamos a darle a forjar algo en la medida de lo posible y vamos a venir a hacer con material de encantamiento místico vamos a venir aquí vamos a tratar de ir creando todo lo posible pero importante porque antes de esto vamos a buscar las armas de la forja que nos pueden salir a cuenta y te voy a dar varias opciones rápidamente como digo mira tienes aquí una zona muy buena para para farmear tienes aquí una zona muy buena aquí tienes otra luego tienes otra aquí arriba que es muy buena donde yo suelo ir un montón de veces hay un montón más por aquí por eso te digo que eso ya depende un poco en gustos aquí en reino de lobos justo aquí hay otra aquí hay otra son los puntos a donde yo más suelo ir hay otra de hecho justo aquí al ladito eso ya depende de ti y lo vas a ir encontrando poco a poco te viene bien patearte el mapa entero tienes un montón de misiones por lo que estoy viendo así que wow sí wow sí te quedan un montón de misiones así que eso es bueno porque aparte de significar protogemas significan más recursos como te estoy indicando aquí significan pues eso un montón de de libros mora además cosas que todo esto lo vas a agradecer bastante sobre todo ahora que re re empiezas a jugar games in impact pero todo esto también necesitamos conseguir mora y la mora irónicamente pese a que se necesita un montón se puede conseguir de forma pasiva en la reputación de las ciudades de monstatt y de liyue tendrás que irte a hablar aquí con esta persona de aquí en monstatt hay otra y al hablar con esta persona le darás a la reputación y aquí tendrás un nivel mi consejo es que consigas ir subiendo los dos de manera tranquila en principio hasta aquí hasta conseguir la brújula busca tesoros geo para conseguir ir buscando tesoros por liyue y por monstatt te van a venir muy pero que muy bien así que ese nivel hazte todas las peticiones ciudadanas o sea puedes hacer tres tienes que elegir ciudad hazte las a tope tienes las cacerías hazte esta de aquí siempre la última aunque te cueste más pide ayuda en el discord de manera cooperativa lo que necesites y todo eso te va a ir garantizando pues ya lo estás viendo aquí 30.000 por 3 ya son 90.000 de mora y por otro lado cada petición te va a dar 20.000 por 3 ya estamos hablando de 60.000 de mora así que 150.000 de mora como poco a la semana extra para poder subir y mejorar las cosas de manera completamente gratis lo dicho vamos a mirar los prototipos que tienes por aquí porque he visto que tienes un arco dos mandobles un catalizador y una lanza y esto nos va a venir muy bien a la hora de mirar qué cosillas vamos a necesitar en estos personajes vamos a ver cada uno de los personajes uno por uno y te voy a dar las recomendaciones para bárbara he visto que le llevas el códice de favonius a ver no es que sea la peor opción pero bárbara precisamente por cómo funciona y que todo escala con vida el cuento de cazadores de dragones es muy buena idea consejo desde ya deja de quemar las armas de tres estrellas vale no lo hagas cada vez que tires al gachapón y pilles armas no las quemes es muy importante que hagas esto bárbara cuento cazadores de dragones es una muy buena opción te lo voy a ir cambiando para para que lo vayas viendo no va a meter daño pero no es su función su función es que cuando pase al dps principal o sea tú la combinación del equipo que de este era el deseo kazuha y demás cuando hagas todas las cosas o sea sacas a kazuha sacas a xiangling sacas a kazuha luego sacas a bárbara simplemente la sacas haces la habilidad elemental o lo que quieras y cuando cambies a xiao va a aumentar el ataque en mucho en mucho esto cuando puedas lo refinas pero vamos a necesitar el otro cuento de cazador de dragones que se lo vamos a dar a sacarosa siguiente personaje kazuha kazuha para mí sí que es un problema aquí ya que la espada de favonius no es la mejor opción para él yo te voy a recomendar para kazuha la espada del alba es un arma muy buena la verdad muy buena más sorprendido que la tuvieras por aquí no la hayas quemado es muy buena opción con daño crítico y si la vida está por encima del 90% aumenta la probabilidad de crítico para dps para sub dps para support para lo que quieras kazuha con este arma es muy buena eso sí tienes que tener la vida por encima del 90% aún así te va a brindar un apoyo excelente de cualquier forma y manera y bárbara va aumentando la vida así que no es una mala opción de combinar te diría la de la forja pero no la tienes y rugido del león la tiene keking así que realmente es la mejor opción sinceramente yo creo que es la mejor opción que le puedes colocar a kazuha la espada de favonius la vamos a necesitar para otro personaje por eso lo digo keking no tengo ninguna pega la lleva rugido del león es perfecto diluc con este es el que más opciones te voy a dar con diluc puedes utilizar el prototipo para hacerte el prototipo arcaico es bastante bueno va muy bien puedes coger y ir acumulando puntos poco a poco en la tienda hasta que pilles las gangas de paimon y puedas comprar la del peñasco oscuro esta de aquí la hoja del peñasco oscuro va muy bien con diluc porque va con daño crítico es muy buen arma vale es una de las mejores opciones la otra es que como veo que tampoco te importa meter dinero en general o sea solamente quieres poder disfrutar del juego es que cuando llegues o sea puedes aún puedes subir muchísimos niveles aquí y no sé si te quedarán cosas de los eventos igual si no esto ya está lo de los abismos tal no lo sé si ves que llegas vale si llegas aunque acaba en tres días lo veo difícil pero si llegarás al la primera vez que llegues que no es difícil de hecho deberías hacerte todo lo que te indica el pase de batalla porque son más recompensas cuando llegues por primera vez a nivel 30 puedes comprar el cofre del pase de batalla y qué es lo que te da el cofre del pase de batalla una de estas armas en concreto la médula de la serpiente marina es muy buena para diluc así que plantéatelo es más si pillas con algo de dinero que son 11 eurillos y tal si pillas encima esto vas a conseguir un montón de recursos que te van a venir genial así que te recomendaría te recomendaría pillarte un pase de batalla pero sólo cuando hayas subido a más de nivel 30 si no no es rentable y vas a tirar tu dinero a la basura no tampoco te merecería la pena el comprarte el comprarte el otro el que te aumenta 10 niveles me parece un poco loco ni pagar para nada nada olvídate o sea cuando lo subas que se puede perfectamente el mes que viene cuando lo consigas subir entonces compras el pase de batalla xiao xiao tiene el prototipo estelar no me parece mal vale no me parece mal es verdad que tiene mejores opciones y tal en general en la vida pero no me parece mal mientras tanto este arma con recarga de energía ayuda y además aumenta el daño del ataque lo que sí que te digo es que se la subas de nivel al menos al 80 normalmente las armas a nivel 90 es muy buena idea pero en tu caso ya que vas muy escaso de recursos te voy a recomendar que subas las armas al 80 y ahí te quedes porque subirlas del 80 al 90 es bastante caro en recursos en mora en todo y en necesitas ir subiendo armas a nivel 80 así que ese es mi consejo yangling tres cuartas partes de lo mismo o sea no te merece la pena cambiarle la lanza por ninguna vamos a dejarle esta de aquí porque el resto es que es que no merece la pena o sea sinceramente es que no merece la pena espérate y nazuma habrá mejores armas seguro para xiangling relacionadas pues eso también con recarga de energía no le va mal esta xiangling así que sigue con esta igual súbele al 80 sin ningún problema sacarosa tres cuartas partes de lo mismo le vamos a colocar el otro cuento de cazador de dragón para que cuando hagas todo el combo entero saques a sin q para poner las cosillas saques a venet con la ulti lo que sea cambias a sacarosa hagas una vez la habilidad elemental o la ulti y cambias a diluc para que simplemente el ataque aún más de diluc y esté aún más fuerte todavía a medida que te vayan saliendo este arma que es de tres estrellas vete refinándolas veo que sabes lo que refinar porque esto le tienes al tres vete refinándolas no tires ninguna de las dos ni las refines entre sí por favor te lo pido y por último nos quedan los dos más importantes que es sin q y venet y me da un poco de susto esta parte de aquí ya que sin q es el personaje que necesita un arma como la espada de favonius para la recarga de energía mucho más interesante que esto que le has puesto que no viene a cuento no no te estoy diciendo que quemes el arma vale no te estoy diciendo que quemes ningún arma de tres estrellas pero esta sin q le va a ir muy bien y por qué no a venet porque a venet ya que cuanto más daño base tiene mejor le vamos a colocar la lleva el traveler que es el prototipo rencor pese a que esto sea malísimo el ataque básico que tienes mucho más elevado así que le va a sacar más partido por ahora cuando consigas dos espadas de favonius o consigas la espada de sacrificio entonces le colocas una venet y otra sin q mientras tanto aunque no sea muy rentable en la pasiva y nada de lo demás le vamos a sacar más partido porque no hay más armas tampoco o sea es que no hay más opciones y como hemos hecho este cambio temporalmente si no le quieres colocar la espada del alba le puedes colocar la flauta incluso a kazuha no no es recomendable no no es la mejor opción pero tampoco nos queda otra por último sería ir a sin q y cambiarle este arma por esta de aquí ya te digo que la espada del alba es una muy buena opción pero bueno mientras tanto puedes ir tirando con estas cosas y poco a poco ir mejorando vamos a la parte de los artefactos que también es una complicada y vamos a tratar de primar teniendo en cuenta los dos equipos que tienes en general a ver que king la puedes llevar con todo final de gladiador dale todo lo mejor a ella de final de gladiador y lo que vas a necesitar es farmear para diluc bruja carmesí las cuatro partes de bruja carmesí o sea chicos literalmente nuestro amigo es que no tiene nada o sea no tiene opciones no tiene nada que colocarle diluc bruja carmesí va a ser una de tus prioridades si quieres una un poco más genérica que sirva para un montón de personajes como has estado haciendo aquí vas a ir a por uff eso me ha dolido vas a ir a por sombra de verde esmeralda y te voy a decir cómo equiparlo ya hemos visto que diluc cuatro de bruja carmesí sin fallo xiao va a necesitar dos de verde esmeralda dos de de gladiador seguramente el nuevo set pueda ser una opción también interesante para él sacarosa cuatro de verde esmeralda por eso digo que es buena opción y kazuha cuatro de verde esmeralda lo que vas a buscar principalmente en xiao va a ser una cabeza de probabilidad daño crítico como veo que sabes aquí anemo por favor aquí ataque en porcentaje veo eso veo como que sabes un poco pero no sabes qué hacer con los materiales que tienes no pasa nada porque para eso estamos para ayudarte luego por otro lado si te diera por farmear bruja carmesí va a venir muy bien para diluc vale o sea todo entero para diluc dos para xiangleng es otra muy buena opción y ya estaría por otro lado si te da por farmear el de anemo también va con el de donce llamada que le puede venir muy bien a bárbara da igual lo que le pongas dale todo en vida todo en vida o sea esto en vida esto en vida o en hidro y esto en bono y curación muy bien así como lo tienes le tienes que poner cuatro partes así que de momento de momento con estas cosas te vale yo creo que el que más partido le puedes llegar a sacar es el de sombra verde esmeralda el de aquí arriba vale una muy buena opción que vayas haciéndote este poco a poco es muy 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 buena idea y por otro lado que quien pues lo dicho final del gladiador absolutamente todo entero mientras tanto no es mala idea vale no es mala idea es mejor con otras historias pero no vamos a ponernos tiquismiquis a estas alturas xiangleng necesitaría dos de madre mía necesitaría dos de ritual antiguo de nobleza dos de bruja carmesí sin que un necesitaría cuatro de nobleza no vamos a entrar más en detalles cuatro de nobleza no merece la pena farmear otro dominio y venet cuatro de nobleza así que es otro dominio que puedes hacerte también muy bien así que para mí necesitas farmear estos tres dominios que te voy a indicar este de aquí este de aquí y este de aquí aparte ya que estoy en el mapa te comento unas cuantas cosas trata de ir subiendo la reputación se resetea cada semana ok y tienes la exploración bastante baja y siempre vas a poder encontrar cofres cofres es dinero son armas de tres estrellas son recursos para poder subir las armas es muy buena idea que lo vayas haciendo tanto aquí con como en el archipiélago de la manzana dorada vete haciendo los eventos con calma da igual lo que te digan vete haciéndote los eventos vete buscando las cosas vete disfrutando del juego que tú tienes una ventaja muy bonita que otra gente no tiene y es que puedes redisfrutar del juego es verdad que has hecho un montón de cosas que podríamos denominar como mal pero no pasa nada mientras tanto tienes todas estas opciones y no creo que sea insalvable tienes una gran ventaja y es que al no tener nada de recursos puedes coger un día tranquilamente por la tarde cuando hayas quedado con tus colegas cuando te aburras lo que sea ponerte aquí en punto de porta tormentas e ir empezando poco a poco a matar a todo literalmente todo lo que veas pum 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 probando los nuevos equipos a ver cómo funcionan tal deja los jefes aparte y vas matando todo vas cogiendo literalmente todos los objetos que veas o sea objeto que veas objeto que pillas estás muy escaso en materiales vale golpea árboles para el housing si quieres incluso o sea haz todo o sea vete pillando de todo no tienes ni flores dulces coge todo lo que veas mata todos los bichos que veas haz absolutamente todo tío o sea no te cortes farmea todo y más aprovechalo mira esta desventaja como una ventaja para poder sacarle partido tienes la tetera veo que sí voy a entrar vale vamos a ver cómo llevas la tetera porque puede ser un punto también interesante para conseguir cosillas y tal rango de confianza esto está lleno y aquí no tienes nada vete haciéndote la tetera poco a poco vale es importante porque aunque sea una tontería porque te van a ir dando en cada nivel 60 protogemas que lo vas a agradecer y más adelante dentro de la propia tetera vale de forma muy pasiva porque es muy buena idea en la tete tienda vas a poder ir comprando resina vas a poder ir comprando libros vas a poder ir comprando mineral de refinamiento incluso mora hasta para subir materiales de artefactos o sea vas a poder comprar todo así que es muy buena idea que poquito a poco vayas creando cosas en la tetera y vayas mejorándolo despacito o sea despacito no tengas ninguna prisa simplemente chat vete disfrutándolo vete vete dándote el gusto de disfrutar del juego y además veo que esto lo tienes a tope o sea que bien o sea bien vete jugando tranquilamente vete disfrutando vete haciendo las cosas y yo creo que con estos consejos en cuestión de un mes mes y medio en vez de volver a empezar ya que estás a nivel 49 seguramente te venga genial te venga genial pillarás un montón de cosas ahora lleguen a zuma así que tienes aún más historias pero es lo que te digo poco a poco tú encontrarás las rutas de farmeo encontrarás todas las cosas y yo creo que así se podría salvar tu cuenta teniendo en cuenta los equipos que te he dicho las armas con las opciones que tal y también los artefactos sube esos talentos que los llevas muy bien tienen los niveles bastante elevados recuerda también ir farmeando alguna que otra cosilla para poder subir los niveles de los personajes que también lo necesitas y ya poco más que decir mucho ánimo mucha suerte y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más guías y consejos como estos un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo